TORFEL presenta, Pulo Reggaetón La perfecta fusión entre reggae, rap y Nerenhau Pulo Reggaetón Live, Don Siniestro Mami, 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 dale suave Que esta noche yo, yo, yo voy a forma de estrabe Y cuando cae la noche El concepto revolucionario de reggaetón Pulo Reggaetón Viernes 23 de Diciembre En el nuevo y moderno Club Hamburg La musicalización del DJ Chris Fernández Compra tu boletas con tiempo Para que no te lo cuenten Pulo Reggaetón en Hamburg La mamá, mamá, mamá Yeah, yeah, yeah ¿Por dónde? Yeah, yeah V gigas